¿Cómo estás tu señoría y todo el público en la sala? Alza la mano si tú eres un hombre, alza la mano si tú eres un hombre Yo soy un abogado muy profesional, he dedicado mi literatura a estudiar Fui el primer alumno en la facultad, defiendo a mis clientes con habilidad Pero pues no confía, porque hablo como idiota, porque hablo como idiota Porque hablo como idiota Casado de rechazo, me fui a otro país, quería más respeto, quería ser feliz Estudié como un loco, aprendí otros idiomas para entrar a trabajar A un bufete del lugar, pero todos se rían de mí Porque hablo como idiota, porque hablo como idiota Y la prensa, no idiota Y la gente, no idiota No idiota Contar lo como idiota Defendí de un inocente con pruebas irrefutables El caso estaba claro, él no era el culpable El jurado se burló, el fiscal no y yo Y en la cárcel mi muchacho terminó Me dijo el juez Y el actuario Y la prensa Y la gente Y yo le digo algo y nunca voy a cambiar Yo hablo como quiero, como se me da la gana Si no le gusta no es mi problema El problema de la gente no es buena Como quiero, como idiota El más sabroso, como idiota El más hermoso, como idiota El mi derecho, como idiota Está en la constitución, como idiota Protesto, protesto, como idiota Culpable, culpable, como idiota Objeción, como idiota Al lugar, como idiota Tiene ganas, como idiota Silencio en la sala, como idiota El habla como idiota